hermanas bienvenidas con mucha frecuencia y creo que está muy bien hacemos al comienzo de cada charla una pequeña oración usualmente un saludo a la virgen o el padre nuestro u otra plegaria parecida por ejemplo invocación al espíritu santo en esta ocasión sin embargo quisiera invitarles a que iniciáramos esta pequeña reflexión para nuestro retiro de hoy iniciáramos esta reflexión sobre la base de del arrepentimiento y vamos a tomar para eso aquella oración que es como en cierto sentido la insignia la insignia misma de la humildad del humilde arrepentimiento cristiano en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén señor en compañía con mis hermanas nos reconocemos necesitados de ti si reconocemos nuestras faltas ante ti es porque estamos convencidos de que eres un dios de misericordia un dios de bondad y ciertamente eres capaz de recibir nuestro barro y eres capaz de modelarlo de nuevo por eso venimos humildes pero también venimos confiados y por eso queremos que te glorifiques en nuestros corazones en nuestras comunidades en nuestros diálogos fraternos en nuestros sueños y proyectos en la manera como recordamos el pasado vivimos el presente y nos proyectamos hacia el futuro gracias señor por tu misericordia consérvanos en amistad contigo te reconocemos como nuestro señor y nuestro salvador y pedimos de ti la gracia que solo tú puedes darnos para hacer nuestra vida diferente y grata ante tus ojos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hemos hecho un recorrido a lo largo de estas charlas en nuestra última predicación hablábamos sobre la comunicación nuestro tema de hoy un poco cerrando este ciclo es sobre la ley y el espíritu concretamente vamos a hablar de esa sensación que muchas veces uno tiene de que las mismas leyes que hemos recibido en nuestras comunidades parece que se convierten como en una especie de una especie de prisión una especie de límite a nuestra libertad como de costumbre compartimos unos breves apuntes que nos van a servir llamamos a este tema superar la dicotomía entre la ley y el espíritu dicotomía entre la ley y el espíritu si vamos a ser justos debemos reconocer que en la misma sagrada escritura se presenta como una oposición entre la ley y el espíritu por ejemplo cuando San Pablo dice que Dios nos liberó de la ley en Gálatas leemos que cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que llegáramos a ser hijos por adopción esas palabras de San Pablo parece que pueden interpretarse como si la ley fuera una especie de cadena una especie de prisión de la cual pues hemos sido sacados precisamente por Cristo por otra parte tenemos otros pasajes en la escritura en los que se habla de una especie de complementariedad entre la ley y el espíritu tal vez el pasaje más elocuente lo tenemos en el sermón de la montaña allí donde Cristo dice yo no he venido a derogar la ley yo he venido a llevarla a su plenitud y también nos dice Cristo primero pasarán el cielo y la tierra antes de que pase una sola iota un solo puntico de la ley entonces la relación admitamos que la relación bíblica entre ley y espíritu es compleja porque hay pasajes que nos presentan la vida en el espíritu como una especie de plenitud de lo que quería la ley y hay otros pasajes que nos presentan una especie de oposición yo recomiendo para los ratos de reflexión de este día recomiendo especialmente leer los capítulos seis siete y ocho incluso desde el cinco cinco seis siete y ocho de la carta del apóstol san pablo a los romanos en esos pasajes lo que encontramos es todo un desarrollo sobre este tema de la ley y el espíritu y aunque es verdad que en algunos pasajes pablo nos presenta la ley como una especie de enemigo al que hay que vencer o una especie de prisión de la que hay que salir parece que la palabra más justa más justa es referirnos a la ley siguiendo a san pablo como una especie de pedagogo que nos lleva hacia la vida en la gracia por otra parte no debemos olvidar que en la biblia cuando se habla de la ley se habla de la Torah es decir se está hablando de la ley de Moisés es evidente que esa ley de Moisés no tiene vigencia para nosotros en muchos de sus aspectos que precisamente eran temporales como es temporal la labor del pedagogo que lleva a los niños a la escuela el pedagogo que lleva al niño a la escuela luego no se queda en la escuela enseñándole al niño sino que entrega al niño al didázcalos al maestro entonces debemos admitir que nosotros estamos en un régimen diferente la condición en la que nosotros nos encontramos no permite ojo con esto no permite que nosotros traslademos automáticamente lo que nos dice la biblia de la ley de Moisés lo traslademos por ejemplo al derecho canónico o a las normas litúrgicas o a las constituciones y reglamentos de nuestras comunidades esa traslación no puede hacerse de una manera automática no sería correcto entonces como ponerle un poco de orden a nuestra reflexión si por una parte en la biblia hay textos un poco dispares en cierto momento uno los puede percibir como contradictorios y luego resulta que nosotros mismos no nos encontramos en una condición como la de la ley de Moisés sino en un régimen diferente que seguramente habrá que explicar yo creo que un punto de partida interesante es hacer un diagnóstico de la manera como suelen entenderse las cosas hoy por eso aquí vamos a empezar por lo que llamamos la manera usual de plantear el problema entre la ley y el espíritu y cuando decimos manera usual pues nos estamos refiriendo básicamente a como suelen presentarse las cosas hoy usual a fecha de hoy y es aquí donde tiene su importancia la palabra dicotomía una dicotomía es una división con oposición cuando se presenta una dicotomía no solamente hay una separación sino que hay una separación con enfrentamiento y hay tres dicotomías principalmente tres que hay que destacar cuando entramos en este tema de la ley y el espíritu por ejemplo la dicotomía entre la autenticidad y la apariencia o la dicotomía entre la subjetividad y el rigorismo o la dicotomía entre la libertad y el legalismo expliquemos brevemente estas dicotomías que aparecen en el lenguaje no solamente en el lenguaje nuestro en una conversación cotidiana sino que también aparecen en alguna predicación llamémosla así oficial no es extraño escuchar algunas veces a sacerdotes amigos obispos incluso al papa utilizar lenguajes sobre esto del rigorismo sobre esto del legalismo ¿cómo aclarar nuestras ideas? pues empecemos por ver cómo se suele plantear el problema la primera dicotomía es entre autenticidad y apariencia ¿cómo se plantea esta dicotomía? más o menos es como esto si yo cumplo por cumplir eso sería simplemente apariencia y para hacer solamente la apariencia pues eso es hipocresía entonces si me ponen por ejemplo doy un ejemplo así muy sencillo ¿no? si me ponen a rezar cuando realmente no quiero y no voy a rezar yo puedo estar en una capilla yo puedo tener un libro una liturgia por ejemplo una liturgia de las horas en mis manos pero eso sería simplemente apariencia entonces yo no quiero seguir en la apariencia entonces yo quiero ser auténtico es posible que este modo de hablar nos parezca un poco infantil un poco adolescente y es que lo es seguramente tenemos presente que es el tipo de argumento que suelen presentar algunos niños cuando la familia los quiere llevar a la misa y entonces pues al niño no le gusta no le suena entonces ¿qué dice? dice no me nace es decir no sería auténtico que yo estuviera en el templo no sería auténtico ese no sería yo esa no sería mi verdad ese no sería yo claramente desde esta perspectiva la persona siente que la ley es una especie de imposición sobre su voluntad y una imposición que haría falso el acto espiritual que se le pide el acto de oración o el acto de de reflexión eso sería como una especie de engaño no yo no quiero eso yo quiero ser auténtico es una buena pregunta o es un planteamiento interesante planteémoslo de esta manera somos mentirosos si rezamos cuando no tenemos ganas de rezar esa es una especie de falsedad por decirlo de alguna manera una especie de hipocresía o planteémoslo también de este modo salgamos por un momento salgámonos del campo puramente religioso y planteemos esto supongamos que yo estoy un poco indispuesto enfermo en mi habitación y resulta que a mi convento llegan unas hermanas de otra comunidad la verdad es que como me siento indispuesto yo no quiero saludar a nadie yo realmente lo único que quisiera es quedarme en mi habitación tal vez recostarme tomar algo leve algo saludable tal vez tomar como unas aromáticas o algo así parecido quedarme quieto y tranquilo que nadie se meta conmigo pero resulta que llegaron unas hermanas de otra comunidad fíjate que no estoy mencionando ahí estrictamente hablando no estoy mencionando nada religioso estoy mencionando una circunstancia en la que a mi no me nace realmente a mi no me nace saludar a esas personas incluso si quieres ponerlo más secularizado imagínate que no son ni siquiera religiosas son una familia que viene a visitar o unos amigos de la comunidad pero yo no tengo ganas de ver a nadie no me nace entonces que sería lo auténtico y sobre todo preguntémonos cómo se volvería la vida social la vida familiar si cada uno de nosotros se limitara a ser simplemente lo que entre comillas le nace entonces qué pasaría si yo digo no es que a mí no me nace no me nace saludar a nadie como no me nace saludar a nadie entonces no saludo a nadie ya está se acabó no saludo a nadie porque no tengo ganas de saludar a nadie entonces nos hacemos esta otra pregunta que aquí es donde empieza a aparecer la trampa de esa dicotomía nos hacemos esta pregunta solo soy auténtico cuando hago lo que me nace pensemos qué tipo de qué tipo de familia podría surgir así cómo sería una familia donde cada uno solo hace lo que le nace cómo sería una sociedad donde cada uno hiciera lo que le nace simplemente soy por ejemplo director de una comunidad o rector de un colegio pero hoy no me nace hoy no me nace ir a esa oficina realmente no o sea verle la cara a ese poco de gente no no quiero no quiero no me nace de verdad de verdad creemos que eso sería más auténtico es decir la norma única de nuestro comportamiento debe ser lo que espontáneamente le brote a uno volvamos al caso de la religiosa que se siente un poco indispuesta y llega llega gente ahí a visitar qué sería entonces lo correcto hacer porque guiarnos únicamente por lo que nos nace no parece que sea lo más lo más correcto no parece que sea lo mejor entonces entonces qué sería lo correcto tengo que ir a aparentar porque fíjate que la primera dicotomía precisamente se refiere a eso así yo tengo que ir a aparentar por eso está aquí destacada la palabra apariencia probablemente eso no sería tampoco correcto que yo llegara a aparentar tampoco es la mejor idea pero es que hay algo que yo puedo hacer yo puedo presentarme a saludar a las personas que al fin y al cabo han llegado hasta mi casa estar un momento con estas personas y explicarles un poco lo que lo que estoy viviendo me disculpan un poco si estoy si estoy mal he estado un poco enfermo eso suena muy razonable es decir yo puedo estar presente de un modo auténtico y no es una apariencia pero tampoco es encerrarme simplemente en el estrecho ámbito de lo que solamente me nace porque entonces si los niños van al colegio solo cuando les nace y los profesores van solamente cuando les nace es posible que luego al que maneja la nómina o a quien maneja la nómina no le nazca pagarle el sueldo no sabes que no me nace pagarte sabes este mes no me nace uno no puede vivir la vida en términos simplemente de lo que le nace cuál sería el valor de la palabra humana si uno se dedicara únicamente a lo que en ese momento le produce ganas o le produce le produce inspiración no sé deseo entonces uno ve que esta dicotomía esta dicotomía nos lleva a una especie de absurdo y el absurdo al que nos lleva es el absurdo de de un mundo de caprichosos es básicamente eso es un mundo de gente caprichosa y no vamos a pensar que por salir de lo estricto de las normas entonces ahora nos vamos a someter todos a otra forma de norma y esa forma de norma pues sería el capricho veamos otro modo de plantear este tema que es el que tiene que ver con la dicotomía entre subjetividad y rigorismo la subjetividad es tal vez el el espacio donde nos sentimos más nosotros mismos es decir lo que soy yo como sujeto yo como sujeto sujeto de derechos sujeto de opciones entonces puede haber una dicotomía entre la subjetividad que es a lo que tiende propiamente mi yo y luego esta dicotomía se plantea como oposición entre lo que busca honestamente mi yo y el rigor la imposición de la norma por ejemplo es posible que yo siquiera rezar llega la tarde y realmente me hace falta un buen rato de oración pero yo no estoy para vísperas ni para salmos ni para nada de eso simplemente lo que yo quisiera es como sentarme un rato delante del santísimo en silencio y eso eso es lo que está en mí se parece mucho a lo que me nace eso es lo que está en mí lo que está en mí es simplemente permanecer así en silencio y me parece que es rigorismo que si no hay salmos entonces no hay oración no porque yo puedo hacer oración de muchas otras formas la verdad es que estas formas de plantear estas maneras de plantear la dicotomía son todas muy similares casi me siento repitiendo lo mismo de las ganas entonces mi subjetividad yo creo que la mejor respuesta que conozco a ese planteamiento es la que escuché siendo novicio hace ya bastantes años la mejor respuesta que escuché fue que claro tú como sujeto tienes tus derechos nadie te los niega pero la comunidad también tiene sus derechos porque así como queremos preservar tu ser y que tu ser florezca también la comunidad quiere preservar su propio ser y que su ser florezca dicho de otra manera una comunidad no es una simple juxtaposición de subjetividades porque ¿qué tal que el día que yo quisiera la oración de la tarde en pleno silencio a mí déjenme tranquilo delante del santísimo dejen de ponerme tantas normas y tantas complicaciones ¿qué tal que ese mismo día a otra persona se le ocurre hombre esta es una buena oportunidad para danzar para Dios yo quiero danzarle a Cristo y quiero cantar y aplaudir para Cristo hoy es un día de júbilo y yo siento que hoy es el día para cantarle al Señor y empiezo a cantar entonces estamos en la capilla y mira guarda esos salmos hoy no quiero salmos hoy lo que quiero es cantar cantar y exaltar cantar a Dios cantar y exaltar eso es lo que yo quiero no yo no quiero salmos ni tampoco quiero el silencio que quiere aquella que está ya toda metida dentro de su hábito no yo no quiero eso yo lo que quiero es cantar y danzar para el Señor ¿qué comunidad podemos hacer así? es decir la imposición de nuestras subjetividades es otra forma de rigorismo esa es la respuesta a esta otra dicotomía si yo le quiero imponer mi canto carismático a todas las demás hermanas porque hoy no recemos vísperos hoy va a haber danza carismática delante del Santísimo y yo empiezo a cantar y a danzar a ver si todo el mundo danza eso también es rigorismo le estoy imponiendo a la otra persona mi manera y eso es bastante riguroso y te puedo asegurar que cuando una persona empieza a imponer su manera eso causa una resistencia y un malestar muy grande en la comunidad hace años había un padre ya falleció que tenía la costumbre de estar inventando prefacios en la misa digamos que yo le oí varios esa era una tensión terrible celebrar la misa con este padre cuando él presidía porque cuando llegaba el prefacio era más o menos la creatividad de él que a veces podía ser bonita y a veces podía ser horrorosa pero el hecho no es ese el hecho es ver a este hombre imponiéndonos su prefacio a todos eso es rigorismo también es decir la subjetividad también lleva a una forma de rigorismo por eso necesitamos acuerdos qué tal que yo quiera un congreso de alabanza que se está celebrando en Tokio y eso sale a las dos de la mañana ahora de Colombia por decir algo y entonces yo quiero que todo el mundo a las dos de la mañana cante para el señor porque estoy unido de corazón al congreso de alabanza en Tokio pues te entiendo perfectamente tu deseo de unirte a Tokio pero pero perdóname eso es rigorismo tuyo y planteemos la última dicotomía la última dicotomía es entre la libertad y el legalismo y esta es una manera favorita de plantear las cosas sobre todo cuando se quiere empezar a hacer experimentos litúrgicos entonces se empieza a llamar legalismo todo lo que es seguir los libros litúrgicos todo lo que es seguir lo que llamamos usualmente las rúbricas todo eso se ve como legalismo entonces seamos libres pero ya tú te imaginarás cuál es la respuesta que yo le voy a dar a esta manera de pensar cuando interpretamos la libertad como que la norma litúrgica no importa en la práctica lo que estamos diciendo es la norma no importa pero lo que yo diga sí importa lo que yo diga eso sí importa porque yo soy el que preside esta misa o porque yo soy el que preside estas vísperas entonces aquí hay unos equilibrios delicados en los que es muy fácil lastimar a las personas es muy fácil causar malestar yo no estoy diciendo que las cosas no tengan ningún margen absolutamente ningún margen ciertamente existen márgenes ciertamente existen márgenes de acción y hay cosas que se pueden hacer pero si nosotros empezamos a pensar solamente en términos de mi libertad supuestamente para no caer en el legalismo fíjate que mi libertad se convierte en una ley que yo le impongo a todos los demás y ese es un legalismo lo mismo que antes decíamos con respecto a la subjetividad y el rigorismo cuando yo impongo mi subjetividad mi imposición es rigurosa y si es rigurosa es una imposición es una imposición dura incómoda fastidiosa para otros entonces repito si ciertamente hay cosas que se pueden hacer ciertamente hay cosas que se pueden hacer pero debemos tener en cuenta una sensibilidad y por ahí van a ir nuestras respuestas una sensibilidad comunitaria un sentir con la comunidad no soy solamente yo y lo que yo piense y las ganas que yo tenga y lo que a mí se me ocurra y lo que yo pretenda hay que tener sensibilidad comunitaria y mi comunidad si soy creyente si soy católico mi comunidad no se limita únicamente a las personas con las que yo vivo en mi caso los frailes con los que yo vivo estamos cerca de 30 religiosos en este convento en el que estoy hablándoles con todo gusto mi comunidad no se agota en estas 30 personas mi comunidad finalmente es la iglesia y no solamente es la iglesia siglo 21 es la iglesia de todos los siglos esa es mi comunidad y ya vamos viendo para dónde va esta charla básicamente a medida que voy tomando conciencia de comunidad conciencia de bien común conciencia de crecimiento de todos conciencia de iglesia las cosas cambian ahí las cosas cambian vamos a hacernos ahora una pregunta de fondo entonces ya nos damos cuenta por dónde van las dicotomías ya nos vamos dando cuenta de cuáles son los malos entendidos que se presentan y yo creo que nos damos cuenta también de los sofismas que están metidos en todo esto también tenemos ya anticipado un poco por dónde va la respuesta la respuesta es más sensibilidad a la comunidad más sensibilidad a que se trata de que crezcamos todos y más sensibilidad de iglesia en la medida en que el individualismo se va apoderando de nuestros corazones en esa misma medida nos damos cuenta que se va perdiendo se va deteriorando el bien común vamos ahora a hacer una reflexión un poco desde otro ángulo con esta pregunta de fondo qué son unas constituciones para mí fue una verdadera epifanía una verdadera revelación cuando por allá en mis años de formación escuché por primera vez que en la ley de Moisés para volver a esas fuentes en la ley de Moisés los textos propiamente legales eran sólo un porcentaje de todos los textos a qué me refiero yo creo que esto es muy interesante si nosotros tomamos por ejemplo el libro del Génesis el Génesis tiene más de 50 capítulos te hago esta pregunta cuántas prescripciones legales se encuentran en el libro del Génesis en esos más de 50 capítulos cuántos mandatos o cuántas leyes aparecen qué dirías tú al respecto cuando nosotros hablamos del libro del Génesis la verdad es que es difícil encontrar prescripciones hay una prescripción cuando Dios le dice a Abraham que debe circuncidar a todos los varones de su casa esa es una esa es una prescripción esa es una prescripción de tal manera que pues sí ahí hay una ley pero si nosotros miramos los 50 capítulos del Génesis qué otras prescripciones hay lo de la circuncisión serán un par de versículos un par de versículos y estamos hablando de un libro que tiene 50 capítulos es decir que la ley la Torah no es como uno podría imaginar al principio simplemente una serie de prescripciones qué es la Torah esa fue digamos la la hermosa revelación la hermosa claridad que pude recibir en mi tiempo de formación sabes qué es la Torah la Torah es esto es testimonio y observa una cosa cuando en el libro del éxodo Dios va a empezar a dar sus mandatos lo primero que hace es recordar una historia es decir la ley tiene un fundamento como narración y como testimonio yo soy el señor que te saqué de Egipto y después entonces vienen las leyes por supuesto yo soy el señor que te saqué de Egipto es el resumen de muchísimos capítulos que incluyen una parte del final del génesis y una gran parte del comienzo del éxodo esa frasecita yo soy el señor que te saqué de Egipto resume cerca de 30 capítulos en total de la biblia que quiero decir que quiero decir con esto quiero decir que la ley la ley en la biblia no es simplemente prescripciones mandatos es en primer lugar narración testimonio y es la narración que tiene aspecto de testimonio la que le da sentido a la ley es decir a la prescripción como tal lo voy a explicar de esta manera cuando nosotros nos referimos al Dios que sacó de Egipto eso es sacar de la tierra de la esclavitud de la tierra de la idolatría Dios lo que está diciendo es te saqué de tierra de esclavos y tú eras esclavo en esa tierra porque esa tierra está gobernada por ídolos de hecho pues el faraón era tratado como una especie de Dios yo te saqué de la idolatría idolatría que produce esclavitud esclavitud que amargó tu alma y encadenó tu cuerpo yo soy tu liberador por eso ahora aléjate de esos ídolos de repente las cosas tienen un nuevo sentido ¿no? si a uno le dicen simplemente mira no le des culto a nadie más sino solamente a Yahvé eso suena como una imposición caprichosa y este ¿por qué me dice eso? pero cuando nosotros descubrimos cuando nosotros descubrimos ¿quién quién es? ¿quién es? el que lo está pidiendo el que lo está exigiendo las cosas cambian o sea que lo legal que es un lenguaje imperativo está fundado está fundamentado en lo testimonial en lo narrativo gramaticalmente hablando en el modo indicativo yo te saqué de Egipto gramaticalmente eso se llama modo indicativo del uso de los verbos luego viene un imperativo escrito en lenguaje de futuro no tendrás otros dioses delante de mí el imperativo se apoya en el indicativo la norma se apoya en el testimonio esto es clave para entender qué significa ley desde el punto de vista cristiano pregunta ¿y eso se puede aplicar también a nuestra situación en la iglesia? claro que sí finalmente unas constituciones que son las constituciones son la versión comprimida comprimida de una historia de amor también nuestras constituciones y también el derecho canónico nuestras leyes incluyendo leyes litúrgicas pero también leyes canónicas leyes de vida religiosa en el fondo son historias comprimidas de amor tal vez no lo habías escuchado de esa manera historias comprimidas de amor ¿en qué sentido? vayámonos a los orígenes de la vida religiosa ¿qué fue lo primero que hicieron por ejemplo un san antonio san antonio abad que se considera pues de los primeros de en cierto sentido los fundadores de todo lo que hoy llamamos vida religiosa ¿qué fue lo primero que hizo san antonio escribir unas constituciones no y después cuando tantos otros empezaron a seguir el camino de antonio ¿qué fue lo que hizo antonio escribió unas constituciones tampoco lo primero que él hizo cuando empezó a reunirse esa multitud de monjes en el desierto fue predicarles darles testimonio de cómo dios había estado con él cómo dios le había dado victoria sobre el pecado sobre el mundo sobre el demonio pero ¿qué sucede? que después de antonio pues hay otros que van siguiendo esa misma senda y entonces empiezan a aparecer reglas por ejemplo la regla de san basilio antiquísima regla viene del siglo cuarto la regla de san basilio otro que hay que mencionar san pacomio pacomio era un ex militar y ya te podrás imaginar cómo era la regla de san pacomio era bastante estricta en occidente tenemos sobre todo la regla tenemos especialmente la regla de san agustín y tenemos la regla de san benito sobre todo esas dos reglas y esas dos reglas lo que nos están mostrando que es por ejemplo la regla de san agustín la regla de san agustín lo que nos está mostrando es gente que se reunió y que quiere servir fielmente a dios y porque quieren servir fielmente a dios no quieren dejarse llevar por la mediocridad porque seamos sinceros como bien dijo cristo el espíritu es animoso pero la carne es débil y muy pero muy fácilmente decaemos ciertamente decaemos muy fácilmente pues es que esto pasa en todos los ámbitos de la vida humana pasa en las relaciones de pareja todo ese fuego del noviazgo cumple una función y es importante y es bello pero 10 años después 30 años después en el matrimonio seguramente el amor ha tenido que madurar de muchas maneras y ya no es solamente la emoción y ya no es solamente el fuego que se sentía de hecho si la pareja no alimenta ese amor si la pareja no cuida ese amor pues ya sabemos el riesgo en el que puede caer entonces hay una tendencia del ser humano a la mediocridad que es lo que hace San Benito con su famosa regla que es lo que hace San Agustín con su regla hace un poco lo mismo que hacía la ley de Moisés es decir dar testimonio como diciendo esto es lo que a nosotros nos está sirviendo por eso la ley es un camino marcado por el espíritu es decir y por eso la llamo una historia comprimida de amor porque la ley finalmente lo que nos está mostrando es eso miremos la regla de San Agustín y que es es la historia de un amor la historia del amor de Dios en este hombre una historia que tiene un impacto y él encontró cosas que funcionan de hecho pues la regla de San Agustín en primer lugar fue para consagradas y después para consagrados la regla de San Benito entonces estas reglas estas constituciones estos documentos tenemos que aprender a mirarlos como regalos del espíritu porque en el fondo es el espíritu santo diciéndonos saben una cosa esto funciona cuando la iglesia aprueba un camino por ejemplo una comunidad religiosa lo que está aprobando la iglesia es la obra del espíritu en ese grupo de personas es decir lo que la iglesia está diciendo es que esa es una senda apropiada una senda experimentada por personas como nosotros y una senda que ayuda a preservar el fogón a mantener encendida la hoguera en el fondo lo que interesa lo que es fundamental en estas reglas en estas constituciones es como mantener encendida la hoguera es decir conscientes como somos porque tenemos que ser conscientes conscientes como somos de que es muy fácil de caer en el amor de que es muy fácil dejarse llevar por la pereza y por la asedia conscientes de que hay una tendencia demasiado humana a caer en la mediocridad conscientes de todo eso hemos buscado unos caminos para mantener encendida la hoguera para no perder el regalo eso es lo que significan unas constituciones lo que el Espíritu Santo que es fuego de amor divino nos ha dado para no perder el regalo no vaya a suceder que del fervor primitivo vayamos decayendo decayendo en mediocridad cada vez peor en tibieza cada vez peor y luego en frialdad y en traición a la obra que Dios ha querido hacer con nosotros entonces nuestras leyes nuestras constituciones nuestras costumbres en el fondo son eso son el deseo de conservar vivo el fuego además cumplen una función de advertencia función de advertencia que quiere decir pues como hemos dicho son un testimonio un testimonio que nos cuenta lo que han vivido otros antes que nosotros ellos lo han vivido ya eso eso que ellos han vivido entonces como nos puede beneficiar a nosotros ellos lo vivieron como nos puede beneficiar a nosotros en primer lugar es una experiencia es un camino es como cuando uno va a subir una montaña estoy pensando aquí en los cerros orientales en Bogotá yo no puedo meterme por cualquier parte hay unas caídas brutales uno se puede matar literalmente se puede matar hay unas caídas terribles yo no quiero matarme no eso no quiero quiero llegar bien entonces tomo una senda experimentada entonces las constituciones las leyes nuestras sanas costumbres son senda experimentada pero también son advertencia por ejemplo la iglesia me dice mira atención es necesaria la oración cotidiana es necesaria la liturgia de las horas concretamente qué pasa qué pasa si yo empiezo a dejar esa liturgia de las horas ahí está ese papel ahí está esa obligación llama la obligación que me está diciendo de alguna manera Nelson estás decayendo entonces en términos positivos las constituciones y las leyes nos ayudan a seguir una senda bastante segura y en términos de advertencia son despertadores de nuestra conciencia que nos están haciendo ver oye tú en qué andas en qué andas por qué has decaído seguramente estamos recordando en este momento lo que nos dice el libro del apocalipsis sabemos que los capítulos dos y tres del apocalipsis tienen estas cartas a comunidades cristianas las llamadas cartas a las iglesias y en esas cartas a las iglesias pues uno de los reclamos es ya saben ustedes que voy a mencionar tengo algo contra ti has perdido el amor primero para eso está la ley para cumplir ese ministerio profético de denuncia para decirle a mi comunidad estamos decayendo para decirme a mí como persona estás decayendo estás resbalando vas mal a salvo entonces ahí encontramos el valor positivo de nuestras constituciones ahí lo encontramos hay un valor positivo porque nos ayuda como verdadera advertencia terminemos esta reflexión comentando algunas claves de fidelidad porque lo que hemos dicho al principio de las dicotomías es algo que todos hemos experimentado ese sentirse a veces uno un poco falso haciendo oraciones sin ganas yo creo que es algo que muchos hemos vivido entonces seamos sinceros necesitamos claves de fidelidad para mí la primera es quizás la más importante necesitamos una actitud de escucha y de estudio ¿qué quiero decir con esto? necesitamos reconocer esa voz del espíritu en nuestras propias leyes durante mi tiempo de fraile estudiante yo tuve dos maestros uno de ellos nos decía tomen ustedes las constituciones se refería al libro de constituciones y ordenaciones de los frailes predicadores tómenlo como un manual de retiro espiritual oiga eso manual de retiro espiritual si nosotros no hacemos el ejercicio de meditar de reflexionar de saborear lo que está en nuestras leyes siempre las veremos como una especie de imposición extrínseca sobre nuestra voluntad y aquí hay una tarea muy interesante muy muy interesante para realizar en comunidad y es la tarea de volver a esos textos y exponerlos explicarlos hacerles la exégesis para descubrir la riqueza que allí se encuentra necesitamos escucha y estudio segundo necesitamos humildad al plantear las dicotomías al principio mencionaba algo que me parece clave repetir aquí y es que es muy fácil casi sin darse cuenta imponer imponer una subjetividad llamarla autenticidad llamarla libertad pero en el fondo lo que estás es imponiendo tu propio yo necesitamos humildad recordemos la actitud propia del discípulo la actitud propia del discípulo es la que aparece en hechos de los apóstoles capítulo 2 cuando Pedro predicó el día de Pentecostés y le hizo ver a la multitud su responsabilidad en la muerte de Cristo pero luego les hizo ver el poder compasivo de Dios que no solo levantó a Cristo de entre los muertos sino que hizo llover ese diluvio de amor que es el espíritu cuando Pedro predicó de esa manera aquella multitud preguntó con el corazón contrito hermanos que tenemos que hacer o sea que esta humildad en el fondo significa una cosa que la voy a escribir aquí significa oídos de discípulo oídos de discípulos si queremos vivir no como una apariencia no como una cosa puramente externa sino si queremos vivir de corazón lo que traen nuestras leyes indudablemente necesitamos oídos de discípulos necesitamos vernos a nosotros mismos como ofrenda ofrenda de amor yo quiero volver al ejemplo de aquella religiosa que está indispuesta está enferma y realmente no quisiera salir a verle la cara a nadie pero ella sale y saluda explica seguramente lo mal que se siente porque está pues mal de salud sale de sí misma ¿qué está haciendo esa religiosa? está haciendo ofrenda se está ofrendando ofrenda de amor ¿por qué sale ella de su habitación queriendo quedarse más bien acostada mientras le pasa como decimos en Colombia su maluquera ¿por qué sale? por amor quiere tener un detalle de amor con la gente que ha llegado hasta la casa si eso hacemos por personas humanas miremos como ofrenda de amor nuestra entrega en esto tan bello ofrenda de amor no sólo en la oración litúrgica sino en todo lo que incluyen nuestras leyes incluyendo por supuesto aquello que es sublime ofrenda es decir la obediencia no se nos puede olvidar lo que dice el primer libro de Samuel más vale obedecer que sacrificar claves de fidelidad la cuarta el cuidado de la comunidad lo decíamos al principio es la búsqueda del bien común si hoy yo me aparto si hoy yo me considero la excepción mi capricho mi rebeldía mi apartarme debilitan a la comunidad empobrecen la vida de la comunidad el cuidado de la comunidad amar el bien común amar el bien de la iglesia y creo que vale la pena mencionar también la sensibilidad vocacional cuando nosotros hacemos promoción vocacional en el fondo nuestra propuesta es una propuesta es una propuesta de entrega te imaginas un folleto de promoción vocacional o una página web que dijera en esta comunidad si la religiosa se despertó con ganas de dar clases da clase si no se queda hasta la hora que le parece en su cama en esta comunidad cuando uno quiere saludar saluda y cuando quiere rezar reza y uno come cuando realmente le apetece tú te imaginas un folleto de promoción vocacional así la belleza de la comunidad está hecha de la suma de muchos pequeños sacrificios y a veces grandes sacrificios la belleza de la comunidad está hecha de todo eso de todos esos sacrificios de todas esas ofrendas de todo ese entregar de sí mismos y eso es lo que entre comillas vendemos cuando hacemos promoción vocacional sería hipocresía pretender vender eso y luego presentarnos como como en realidad somos es decir una pandilla de mediocres la promoción vocacional no empieza cuando se tiene una convivencia vocacional la promoción vocacional empieza cuando cada uno de nosotros vive en medio de sus limitaciones pero con todo amor y con todo empeño vive lo mejor de aquello en lo que hizo profesión religiosa es ahí es ahí donde empieza la promoción vocacional es eso lo que hace creíbles nuestras sonrisas nuestros abrazos y la gran invitación ven y sígueme que Dios el Señor por su bondad confirme con su espíritu nuestros buenos propósitos de serle fieles para gloria suya y para bien de la iglesia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo